Música Citroën, Creative Technology Autoridades, amigos de la Peña, amigos del deporte, valga la redundancia, pero sobre todo del deporte local. Yo me voy a faltar el protocolo de todos los años en que yo le doy la bienvenida a unos a otros, pero es que queremos hacer un inciso sobre el buen comportamiento que tuvieron ayer las dos aficiones de la Unión Deportiva, Roteña y el Club Deportivo Rota. Hubo una fiesta del fútbol local, se vivió con pasión con cerca de 1.500 personas. Y para esto tenemos a Germán y a Antonio que van a hablar y van a decir unas palabritas. El resultado, todos lo sabéis, pero yo me quedo con eso, con esta buena armonía que hubo. No, perdió el Club Deportivo Rota, sin embargo, terminó aplaudiendo a sus jugadores y llevando en volante a su equipo al final. Vamos a empezar con Germán. Germán, ¿cómo viviste tú ayer el partido este? Hombre, la verdad que para mí fue de una forma muy especial. Lo malo fue el resultado, ¿vale? Porque como todo dice, cada uno quiere quedar en su equipo, ganó la Roteña, ¿vale? Yo creo que fue una fiesta del fútbol del pueblo, como tú has dicho, y ya te lo dije a Lolo Barba. Y para mí me recordó cuando Rota ascendió la última vez con el Ayamonte. Entonces ya tendría sus nueve años, me viene también a los recuerdos. Y fue una experiencia, yo creo, inolvidable. Y que ojalá que esto siga para adelante y que la gente no se aburra y que sigan yendo a los equipos. Bueno, todavía no tenemos cerrado lo que es el asunto, ¿no? Puede haber una segunda opción para el Club Deportivo Rota, ¿no? Hombre, yo no te he dicho que lo hayamos cerrado todavía, ¿no? Lo que sí es verdad es que antes dependía el Rota, es decir, y ahora mismo es la Roteña que lo tiene en su mano. Pero mientras que la matemática te dé una posibilidad, nosotros vamos a correr la muerte con los jugadores. ¡Gracias! ¿Podríamos tener dos equipos en terceros? Hombre, se puede dar la circunstancia, porque como tú sabes, el segundo clasificado también puede llegar a las condiciones que se deben de los que bajen en tortenos. Pero bueno, nosotros, mientras que llegue a Esperanza, vamos a intentar y vamos a seguir peleando por el primer puesto. Y a llamar a la gente que el próximo partido, cuando era industria, vamos a ir a muerte y vamos a apoyar a los chavales que le han dado toco de rota, a pesar de todas las circunstancias, ¿vale? Muy bien, bonitas palabras. Bueno, ante todo, Antonio no ha cumplido la promesa. Se iba a quitar el bigote, pero yo lo veo con bigote, ¿no? ¿Antonio? La promesa está hecha como yo lo dije a mis jugadores, o a nuestros jugadores, me han dicho. Yo me quitarán el bigote cuando se cumpla el objetivo. Y el único objetivo que hay es subir a tercera división. El ganar a la rota, lo único que hemos conseguido es romper las estadísticas de lo que es el fútbol. Nosotros llevábamos 5, 6 o 7 años, no puedo calcular, es que por mala suerte o por lo que fuera, empatábamos o perdíamos. O perdíamos, este año ha cambiado las estadísticas, hemos ganado y posiblemente, posiblemente intentemos el asalto a tercera división, que yo creo que la directiva nuestra, la directiva nuestra, que es bastante seria, nos reunimos todos los lunes y eso es muy complicado. Y estamos ahí. Y yo creo que durante muchísimos años, este ascenso a tercera división, si es posible, nos lo vamos a merecer. Bueno, bueno, pero tú ibas a hablar de lo que es la deportividad que hubo en el partido de ayer. Bueno, yo lo único que pido es que cuando yo ayer entré en el Punta Sela y vi tantísimas personas, tanto del Rota como de la Roteña, con buena predisposición, animar a ambos equipos. Las aficiones se comportaron a la perfección. La policía también se portó a la perfección. Lo digo y lo rubrico. Se portó, con nosotros se portó espléndidamente. Todo fue fundamental para que hubiera una buena coordinación y los dos equipos disputaran lo que fue un festival. Ayer fue un festival futbolístico en toda la provincia. Muchísimas gracias a todos los señores de Rota y, por supuesto, a los nuestros. Muchísimas gracias. Con el deportista del año, este hombre que habla más que actúa. Está por ahí Juan Rodríguez Enrique. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la directiva del Deporte. En segundo lugar, al Partido Popular, que está aquí prácticamente todo. Y al PSOE y a Roteña Unido. Perdón, perdón. Después, en segundo lugar, dar las gracias a todos los que han venido a apoyarme. Después, a mi familia. Y por último, felicitar por el partido a las aficiones de Rote y de la Roteña. Y a mi novia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos conseguido una de las cosas más importantes que es hacer hablar. Juan, mira, yo tenía aquí... Juan, yo tenía aquí tu currículum. Pero bueno, de alguna forma lo vamos a dejar atrás porque yo creo que tú eres una de las personas más entregadas con el fútbol. Juan, has estado, como bien pone todo tu currículum, pues desde 1996 hasta la fecha, ininterrumpidamente, con cantidad de equipos de la Unión Deportiva Roteña Juvenile, Benjamín, Escadete, y ahora en el primer equipo. Consiguió el acento a la Primera División Andaluza. Yo creo que va a conseguir el acento con Javier Zafra. Yo creo que esa labor que hace ahí con los jugadores, ese peñequito que le pega cada vez que sale al campo, es tan importante, ¿no, Juan? Hombre, ya uno lleva muchos años y quiere, ¿no? Uno tiene que tratar de transmitir lo que uno ha aprendido con el tiempo. Y darle confianza y sobre todo transmitirle seguridad. Bueno, pues va a recibir el premio de Deportista del Año de manos de Antonio Ruiz Puyana, presidente de la Peña, amigo del deporte. ¡Venga, un aplauso fuerte! ¡Venga! ¡Venga, un aplauso fuerte! 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 Presidente de la Peña Cevillita de Rota, va a hacer la entrega de ellos Francisco Corbeto Carrasco, delegado de Deportes del Ayuntamiento de Rota. Álvaro, oye, ustedes me habían metido a mí para hacer convivencia con ustedes, a la 20 hasta un 20, macho, me he metido con todo el mundo, lo que queremos es que todo el mundo se ponga juntos y al final irá a la piscina conmigo, 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 conmigo. ¿Cómo lo sentimos? ¿Cuándo viene el Sevilla aquí a Rota? ¿Qué es lo que hicimos? Pues sentimos que cueste el dulce equipo, con mucho orgullo, mucha oficina, vivimos con el partido, sufrimos y al final, todo iba a serlo. Bueno, pues están viviendo una edad de oro con este pedazo de equipo que está representando a España por todo el mundo. Vamos, un fuerte aplauso para la Peña Cevillita. Lo que yo he dicho antes, a lo mejor está alterado, después es mejor técnicamente que tu padre. ¿Tú estás de acuerdo? Yo no vi de mi padre, yo lo fui de. ¿En los vídeos? No, 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 no. ¿Qué imagínate un tío trotando por el centro del campo de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, en el lado de tu padre? Eso sí, hacía 10 veces más kilómetros que tuve, ¿eh? Eso es bien. Seguro. Bueno, dile a esta gente que se siente cuando metiste el gol ante el ciclado. Mucha alegría sentí, manteniendo la victoria. Bueno, pues nada, va a recibir el premio como jugador más regular de la Unión Deportiva Roteña. Le va a ser el treno a Germán González García, coordinador del fútbol 11 del club deportivo Roteña. ¡Aplausos! 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 ¡Alcor! 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 ¡Tengo venido! ¡Hangorbezano! ¡Dami Bijalba! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Bueno, respondele a la audición que os está ayudando. Respóndele a la audición. La verdad que ha sido muy bonito durante todos los años. Y hablando del derbi, ha sido una cosa muy bonita. Tanto los de un lado como los de otro. Para mí, yo siempre lo voy a decir. Para mí, los dos equipos son grandes. Porque yo soy de Ronda y los dos equipos son de mi Ronda. Y siempre lo voy a decir. Y nada, decía a razón del derbi que todo el mundo quiere ganar. Está claro. Pero cuando ganan otros, pues también te tienen que alegrar por ellos. Y ya está. En parte a la afición. Sí que se comportan muy bien. Hacen de lo que es un deporte. Algo bonito. Algo que es un deporte. No hay problema ni nada. Puedo disfrutar. No hay problema ni nada. Y nada, es darle la mano a la buena Roteña. Y así decirlo también a mis compañeros. La mayoría son jóvenes y están empezando a jugar. De que es un gusto compartir el año con ellos. Y de que así nos dejo yo absurdos. Así seguiré un poquito más. El premio como jugador más regular del club deportivo Rota. Le hace entrega a Antonio Prado Rebollo. Presidente de la Unión Deportiva Roteña. Vamos, Chocloco, Rota, Roteña, vamos. Vamos a faltarnos otra vez protocolo. Venid para acá. Juan Antonio Barrido Campo y Adrián Jesús Bernal Gómez. Con los detalles pequeños, pero que hacen grandes a los jugadores. Todavía me acuerdo un día que llegué en un partido de fútbol. Y me veo a este hombre llorando desconsoladamente. Porque en una jugada, en una jugada, él pensaba que había fallado. Y que su equipo estaba perdido. Yo te voy a decir una cosa. Que está ahí Paco Corbeto que es entrenador. Que te lo puede decir tu abuelo. Que fue uno de las defensas más grandes que ha dado fútbol Roteña. Que cuando un delantero viene encarando desde el centro del campo, no falla la defensa. Ha fallado el centro del campo. Tú lo único que hiciste fue intentar cortar y no pudiste. Pero claro, eso te engrandece a ti y engrandece a todos. Precisamente la jugada fue con este. ¿Se acuerdan? Otro jugador espectacular. Otro ratoncillo del área que corre. Demasiado corre, ¿no? Y yo digo siempre que los jugadores tenéis que ser como seáis ustedes. Delicados. Y que nunca jamás, nunca más, os desviéis de este camino. Este es el camino. Un futbolista, un deportista, no es en el terreno del pueblo. Es dentro del terreno del pueblo y fuera del terreno del pueblo. Por sus obras. Por su forma de ser. Por su forma de estar. Por cuidarse. Por los descansos. Por no beber. Por no fumar. Y esto te llevará a ser grande. Porque en este mundo, con Antonio y Adrián, no vais a llegar porque seáis muy buenos futbolistas y tengáis mucha técnica. Tenéis que ser personas completas. ¿Vale? Juan Antonio Garrido Campos. Jugador más regular del equipo Alevín de la Unión Deportiva Roteña. ¿Le ha gustado una entrevista, amigo? Bueno, ¿qué piensan ustedes de este premio que le han dado? Me siento muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Este jugador, os lo voy a explicar. Coge el balón y imprime una velocidad increíble. Ya está jugando con los infantiles, ¿no? Está jugando con los infantiles. Por eso demuestra, Juan Antonio, que en el fútbol no existe ni talla ni fuerza ni nada. Sencillamente calidad, ganas y entusiasmo. Lo que le sobra a este jugador que ha estado en la Unión Deportiva Roteña desde Pitufo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Juan Antonio Garrido Campos. Va a recibir el trofeo de manos de Montemayor Laine de los Santos, Segunda Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de La Rota. Aplausos. Por cierto, Juan Antonio, tienes mis nombrados que yo, ¿eh? Bueno, pues, quédate aquí conmigo, no te vayas. Bueno, machote, ¿qué pasa, hombre? ¡Adi! 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 ¡Espera también! ¿Qué hace la opcional que tiene? Mira, yo conocí a su abuelo jugando, ¿eh? ¿Vale? Pero si antes dije que Jesús Poli también tenía más técnica que su padre, es verdad. Este tiene, bueno, eternamente más técnica que su abuelo. Pero sigue teniendo esa raza que tenía su abuelo. El tío sale al campo, jala por todas. Tiene una salida de balón increíble. Y le pega el balón que lo revienta. Sustan todos los defensas, porteros del equipo rival. ¿Es cierto o no? ¡Me equivoco! No, 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 no. Deja,avemente más bueno el panel. Más bueno el pan. Esas gracias... Con todo lo grande la humanidad que tiene. Yo creo que les debiéramos dar todo. ¡Un fuerte abrazo! ¡Vamos! ¡Adrio! ¡Adri! 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 Pero, Adri, dale algo a esa ficción que te sigue, Mancho. Que le quería dar muchas gracias a todos los que me estáis animando aquí hoy. A tu madre, a tu madre. A mi entrenador y a mis compañeras, porque si yo no hubiera hecho esto posible. Están en las comarcales los dos, ¿eh? Los dos están en las comarcales. Estamos representando a Rota por dos tíos de las comarcales. ¿Vamos a ganar o no? ¡Hombre! ¡Adri! Bueno, pues va a recibir el premio como jugador más regular del club deportivo Rota Alevín, de mano de Javier Ruiz Arana. ¡Un fuerte aplauso! ¡Adri! ¡Adri! ¡Ari! 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 ¡Ari El próximo premio es el jugador Revelación del Club Deportivo Rota Infantil, Nicolás Moreno de la Santa Real. Campeones de Liga 2015. Bueno, con su hermano también, ¿no? El de los turnos de oro, Patricio, y el otro, Álvaro, que también están los juveniles, ¿no? Los tres. Bueno, yo veo jugar a este tío y me acuerdo de esos buenos centrales como Sergio Ramos. ¿Hasta se pavente? ¿No? ¿Que no? ¿O que sí? ¿Te gustaría para el centro Sergio Ramos? Yo sí lo que tengo claro es que es un central técnico fuerte y además le pega al balón que lo revienta. El otro día vi un vídeo de él, le pegó precisamente con la Unión Deportiva Roteña, le pegó desde el centro del campo una falta y la coló por el arguero. Bueno, yo no llegaría siquiera, no voy a colar en la mayo. Hay que tener puertas para un jugador infantil como tú. Bueno, tú empezaste en la FIMEBA, ¿no? ¿Y con quién? Con... Con... Con Lolo. Y... Yo te lo voy a decir. Con Manolo Criado y tuviste jugadores contigo como Juan María Alcedo, Fran y Mario, ¿no? Bueno, yo la verdad es que ver a jugar a Nicolás es todo... Para mí es un encanto porque ya no se llevan estos centrales que salen desde atrás con el balón controlado, jugando, tocando y además mandando y siendo el máximo goleador del equipo. ¡Qué un éxito, eh! Un central que sea el máximo goleador del equipo. ¡Increíble! Bueno, vamos a decirle algo a los aficionados, ¿no, Machón? O tú hablas más en el campo que puedas. En el campo, no. Vamos a darle un... Un saludo a tu padre y a tu madre que sea y a tus hermanos. Gracias a mi abuela por venir y a mis abuelos y a mis padres y a mis abuelos. Muy bien. Bueno, por eso. ¿Por qué es un tío espléndido con una técnica exquisita, una fuerza impresionante? Porque ha conducido a tu equipo a ganar el campeonato de liga. Por eso es el jugador revelación del club deportivo Rota Infantil. Entrega el premio Oscar Curtido Naranja J3, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota. ¡Amén! 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 Eso sí, habla poco, pero es más potencia. Entonces va a tener, igual que Sergio Ramos, va a hacer un crack en el campo y fuera del campo se va a llegar a las niñas de calle. ¡Venga, enhorabuena, machote! Va a cerrar el acto Montemayor Raínez de los Santos en nombre del Ayuntamiento de Rosa. Buenas noches. Yo simplemente, después de Pepe, yo creo que lo ha dicho todo la vida y toda la vez. Ha dicho todo, Pepe, todo. Todo. Que no nos han dejado para los demás. Mira, tanto es así que Paco Correto dice, ¿qué le ha dicho yo si ya está la lucha o dos? Porque, primero que nada, agradecer a la Peña, perdón, que nos haya invitado un año más. Yo son 12 años consecutivos los que llevo aquí, viniendo y acompañando este acto a amigos del deporte. Y, sobre todo, agradecer también el buen hacer, tanto de la Unión Deportiva Roteña como el Club Deportivo Rota, a los aficionados una vez más a la Deportiva Rota es un pueblo especial y como especial que es una de las actividades deportivas, no una, sino muchísimas, muchísimas, en todas las participaciones que hay de todos los diferentes deportes y solamente del fútbol, Rota es un referente en la provincia de Cádiz, porque tenemos jugadores y deportistas de todos, de todos los estilos. Y solidarios también, como dice Paco Correto. Y un recuerdo muy especial, quiero terminar dando un recuerdo muy especial a todos estos deportistas que se han ido, como recordemos al Chispa, recordemos a Montano y al más reciente que es Miguel, Miguel Pruaño. A lo poquito que quedamos, por favor, un fuerte aplauso para todos los que están y los que vengan. Muchas gracias. Gracias.